... Buenas tardes, ¿qué se trata del operativo? Este operativo se concibe en la manera práctica de una capacitación que estamos llevando a cabo en la Academia Policista del Estado refiriéndonos a la identificación de vehículos automotores robados. Como ven, este operativo consiste en la identificación de algunas anomalías que pudieran presentar algunos vehículos automotores que transitan por la ciudad. Con doble propósito, uno, de brindar la seguridad a la ciudadanía que conduce los vehículos automotores y desde luego brindarles la protección para lo cual estamos capacitando a nuestros cuerpos de seguridad pública. En este sentido, estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría General de Justicia que encabeza...